hola muy buenas amigos del canal hoy os traigo la entrega número 18 de la colección tarta de fresa de planeta de agostini se trata del conjunto lluvia de la muñeca tarta de fresa te invito a que te quedes a ver el vídeo aquí tenemos la muñeca el fascículo y la tarjeta de felicitación bueno vamos con la muñeca la muñeca es tarta de fresa es la tercera que viene en esta colección pero lo que la novedad en este caso es este conjunto de lluvia lo que os puedo comentar sobre esto es que en el año 1981 kenner products sacó al mercado cuatro blister con conjuntos para las muñecas de esta colección de estos cuatro conjuntos cada uno venía con estos cuatro blister perdón cada uno venía con dos conjuntos en concreto este conjunto de lluvia también venía con un pijama rosa con una especie de babuchas o zapatillas en total de estas de estos cuatro blister traía seis conjuntos para muñecas de este tamaño y un único blister con dos conjuntos para una versión más pequeña de 9 centímetros de los bebés de esta colección además esta versión más pequeñita aparte del conjunto venía un complemento para su mascota el nombre de este conjunto se llama raincoat set vale y está compuesto por unas botas estas son de tela y este voy a ver si se puede quitar chubasquero lo veo muy delicado me da la sensación de que se puede romper fácilmente voy a ver si lo puedo quitar con cuidado para que lo veáis pero es muy finito a la muñeca le han puesto como una pequeña camiseta roja de un tejido pues muy muy básico la muñeca es la misma el olor es el mismo lleva a la versión de las manitas curvadas para agarrar viene con sus medias y esta capa parece la de caperucita roja mirad es una es una semicircunferencia con unos orificios para sacar las manos es de charol y viene ribeteada una cinta bueno ribeteada es impresa de fresas y el detalle de la capucha viene aquí hecho un nudo para agarrar la lazada pues esto es lo que os puedo contar de este conjunto ahora la voy a vestir y le hago unas fotos para que la veáis con más detalle si te gusta mi trabajo valoras mi esfuerzo y quieres ver más vídeos como este agradecería tu like suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte ningún vídeo hasta la próxima